Me va signotizando cada movimiento Mis pupilas se dilatan, se deleitan con las luces Y sombras que reflejan tus curvas seductoras Me va signotizando En la curva del deseo, prisionero estoy Cada vez que tus ojitos me miran me enamoro Más de ti mi chiquita deliciosa Un fuego de colores piel con piel Me confunde a la noche en la cima del placer Todo cobra sentido en tus actitudes Cuando amas lo que no llevas puesto Debes mirarte y eso te gusta Adivinar que es lo que me genera Cuando te miro Tu final en seria Es lucro y en llamas Momentos ardientes Caricias que queman Carita de inocente o tentadora Sube a una buena niña Con hábitos calientes Entrégate a la curva del deseo Entrégate a la curva del deseo Tu carita de sumisa no me engaña Pues estoy cayendo a tus pies Rendido a tu entrepierna Sumido en tu pasión Absorbido por la curva del deseo No sé escapar de ti No sé escapar No sé escapar No sé escapar Y me vas hipnotizando Con cada movimiento Mis pupilas se dilatan Se dilatan con las luces Y sombras Que reflejan tus turbas seductoras Cada vez que tus ojitos me miran en amor Más de ti, mi chiquita deliciosa Juegos de flores, piel con piel Que confunde a la noche en la cima del placer Todo cobra sentido en tus actitudes Cuando amas lo que llevas puesto No ves mirarte, no ves el que gusta Adivinar que es lo que me genera Cuando te miro Adivinar que es lo que me genera